Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Espérate, espérate, ¿eh? Espera, 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 quédate aquí. Vale, creo que he salido un poco de la hierba. Vale, quédate aquí, ¿nos quedamos un rato? No, no, sí, vamos, vamos, vamos. Espera, que es gilipollas. ¡Qué gilipollas! Te lo he dicho, tío, te lo he dicho. Ya estoy. Ok. Hey, ¿qué es? Buah, hace que no llevo un support tanque y ni se sabe. Buah, hostia, tú eras el del Blitz, tú, el Blitz manco, que no tenía brazo. Literal. ¿Qué hago, le pego? Pero con amor. Please. Ah, van a hacer invade. Sota, lo sota. Te llegaré al corazón. Te voy a lanzar mano. Thanks. A ver, si no va Blitz, ¿para qué coño hacemos invade? Si no está Blitz, mira dónde está Blitz. Blitz, Blitz, ¿por qué no? Estaba pasando. Inicio aquí, a ver si tiene esto guardado. Si, total... Veamos, pues, mijos. Todo el mundo se espera que le entres aquí, pero no que le entres. Ya está. Vale, eso de ya está, espérate que no haga flash. Vale, por fin. Vale, ese flash, madre, tú. WTF. Es del pánico, es del KSE. WTF. A mí me gustaría robarle el blue, pero no sé. Siendo un saco y tal. Pobre saco, eh. Ha sido... Toma. Como quien mata una masca. Y lo... Yo no quería ni usar flash, porque seguramente se habría subido la W primera. Ayúdame a full, porque no tengo la W ahora. Quejo lo que se farmea bien. Por eso me subí a la E para meterle CC. Sí, sí, sí. Tito. ¿Aquí está bien? Tito. Sí, thanks. Antes ni a caer lo invitado, pero me la suda. Soy gilipollas. ¿A qué seas, Dean? Son los ratos. Ah, joder, tío. ¿Siempre no? ¡Joder! Menos piopeos, tío. Me encanta farmar con este bicho, tío. Me hace más desgracia el cabrón. Me arreglo todo al final. Vesta, lo dije. Yo voy a jugar full agresivo. Yo solamente dejo ese dato ahí en el hecho. Uff. Es que el jungler decida lo que quiera hacer. Si yo digo que esté loco, voy a hacer full push. No le importa una mierda si hay jungler enemigo. Y ya está. A lo mejor ahora tu jungler se la sudas tú, tío. No sé. Yo no soy el jungler. No sé. Yo soy el support. La virgen. La virgen, ¿no? La de Jesucristo y casualidad. Hostia, estaría guay, ¿eh? ¿Te imaginas? Decirte un día de repente, ¿eh? Soy Jesús. Soy Jesús. Pásame esa botella de agua a la comerse de... Tal cual, ¿eh? ¿Qué coño? Para eso están los grifos de... De casa, tú. Yo no vamos. Jarrones, tú, enteros. Me pongo a vender vino, tú. Yo hago agua del grifo. La convierto en vino y la vendo en la jara. Hostia, oye. Buena inversión para Jesús, ¿eh? Jesús en los años modernos, hostia. Yo lo haría. No, sería de oro el hijo de fruta. ¿Puedo ir a bot? Va, va. Agasta el brazo. De puta madre, tío. Voy a... Justo voy a gankear y gasta el brazo. Me encanta. Puto crack, tío. Puto crack eres, tío. Te quiero. Te quiero, tío. No, amo. Ay, tendría... Es que no. Es que con este equipo que tienen ellos no me hubiese venido bien. Pero haber podido jugar brand, tío. Vale. Uh. Y a un puto gusto al brand. Vale, es maestría vasaco. Es maestría 7 el saco. Jugando una normal. Muy bien saco. Perfecto. Nice. Están hasta los huevos del arranque o algo. Perder a todas y decirle, pues, me he hecho una normal, la gano y me siento bien. Hay que ganar ese saco, ¿eh? Que se sienta que... Que está en la mierda. Vas a joderle. A ver, puedo ir, volver a... Puedo ir a gankear a bot, pero necesito un buen brazo, tío. Voy, ¿eh? Una, dos. Guau. Hay un puto comien. Oh, shit. No, mío, mío, mío. Digo, como le doy un básico y lo mate, revienta a Blitz. Venga, quédate el gordo, quédate el gordo, quédate el gordo. Soy el gordo. Ahí está. Quédate otro, otro. Vale, me piro. ¿Veis? Good job, tío, good job. Chócala. Es que hacía mucho que no lo hacía, tío. Hostia. Seguro que la apoya, ¿no? Uh, 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 un saco. Corre, puta, corre. Me tengo que lanzar el flash. Me cago en... Jajaja. Va, va, dos, cero, uno. Va, venga. Aquí se consigue la S, chavales. Vamos. Israel, Israel. Qué bonita es Israel. Es verdad que soy Jesús ahora. Joder, macho con la tele. Está demasiado alta. Vale. Crifet, tío, pero espérate. Te digo que no tengo la E, loco. Si te he pinqueado, cabrón. Asdín con la televisión puesta, no me lo creo. Si nunca pasa, tío. Nunca pasa. Nunca la pones. Yo no la pongo. Eso es verdad. Ya, bueno. Te pones sola, ¿no? No, eso es padre. No, la familia. La familia, tío. A ver, te puedo banquear. Voy a poner un ping. Vale, no tienes todo guardeado, ¿eh? Una, dos, go. Buah, de puta madre. Toma, encima, toma. Uy, qué bonito. No tiene flash. Qué putada. Jaquete. Bueno, al menos no tiene flash. Ala, te lo dejo sin flash, macho. Ala, fármatelo tú. Yo me piro. Valdría que esta app si me lo ha podido guardear. Marí es un gran favor. Sabe que estoy aquí, así que lo más suelo es que se lo haga. Voy a ir a hacerlo. Bueno, hacerlo, a guardear. Ya, ya decía. Yo digo, un blitz haciéndose, no sé. Bueno, ha chetado el blitz, ¿eh? Sí, sí, sí. El blitz support sin ir a P, además. Se puede hacer un Drake él solo. Es el cabrón, porque para que diga tan sobrado, ¿eh? Que me lo hago yo solo. Ya veis. Hostia. Estaba aquí. Saco estaba aquí. ¿Ves? Te lo he dicho. Estaba en bot. Sí, él sabe que estoy yo aquí en top. Vale, voy a robar ahora el blue. Porque sé que está en bot y se va a hacer el Drake. Así que al menos le robo esto. ¡Wiii! Viego, puedes Viego, Viego, Viego. No, te va a pillar Ari. Exacto. A ver, puede ir a top. Puedo gankear desde aquí, que no se lo va a esperar. Ah, bueno, sí, está el pink aún. ¿Lol? ¿En serio? Ya me está diciendo la Miss Fortune que voy a jugar solo yo. Está en el... De lo malo que eres hoy. Pues voy, ¿eh? A ver, espera. Tres, dos, uno. A tomar por culo. ¡Vámonos! ¡Pium! ¡Pium! Heraldo, ¿eh? Vamos al heraldo, vente. Come here, come here. Come with me. No, 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 no. ¿En serio? Miss Fortune está FK. ¿En serio? Tío, ¿por qué coño? ¿Cómo? ¿Cómo haces que tú se bañan FKs, tío? ¿Quieres un puto don? Nada, es coño. Pero, tío, qué asca de gente, macho. No consigo nada. En solos. Esperalo. No tengo smite, ¿eh? Sabes que no lo pueden robar, lo sabid, ¿no? No mal me salí, mira. Estaba invisible. Uh, pues menos mal. Mira, me salí. A ver, un momento. Yo creo que te cuide con el cambio de shock. no tengo la E, no tengo la E, no tengo la E espérate, no es que me he pillado ay mira no me llevaba, vale vale están subiendo para arriba, a medio se escucha cada cosa tío que era la casa de dasdyn que están friando al lado de la televisión no en la cocina, pero si ya me dices que se oye también la cocina vamos, no hay jajajajajajajajaja no digo hostia puta loco joderte a ver si tenéis un salón cocinar placa 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 no sé si es en la casa también no sé, placa placa no sé a lo mejor soy yo no sé si también es en la cocina Esperemos que sea la cocina, tío, no jodas, tío, joder, tío, que conozca su family, no, voy, eh, va, yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, buah, te vas a coger, aguanta como un cabrón Ahí está de puta madre, chaval, joder Paz, 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 mira, soy mini, zack, mi zack, abejita Me haga Ari, sí, hasta la cocina, ves, es que sabía que me ibas a ir hasta la puta cocina Me haga Ari, chao, Ari, te va a bot, eh, a lo mejor Eh, vale No, no, a que, a que caiga, eh, Miss Fortune Uf, menos mal, digo, espérate que eres tonta, tú Voy a poner la de gira de fuego solar Vale, nice, nice Vamos a poner, well player Venga, va Venga, que esto será Ui Ahí, ahí, ahí Dar con la W, recoger mocos Tiene ganas de tirarme de un quinto piso con esta señora ¿Qué señora? A Miss Ah A ver, vuelvo a top, ¿vale? Que Rangar es un poco tolae Está saco, lo acabo de ver ¿Dónde? Ahí No tiene INVE Eh, voy, eh 10 segundos, 10 segundos para INVE Oh, yo creo que no se lo ha esperado Creo que es este Hijo de puto Vale, pues si era ese Ah Sí, sí, es que Más o menos por Hostia Quiero Ahí, 30 doritos Yo puedo hacer flash Ignite y ulti Nooo, quería hacer el R flash Y el cabrón hecho también flash Que puto Bueno, tengo el heraldo Tú, tú Go Que hay placas Ven, ven, ven Come with me Come with me Sabes que ahí viene, ¿no? Seguramente Da igual, me la suda ¿Ves? Lo sabía Vale, arranca con la ulti Ten cuidado porque te va a matar Pégate a mí Pégate a mí, guapa Tengo, tengo la W Espérate, espérate, eh Espera, espera, espera Quédate aquí Creo que he salido un poco de la hierba Vale, estáis No hay nadie en la botlane Vamos Vale, quédate aquí ¿Nos quedamos un rato? No, no, sí, vamos ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Espera, que es gilipollas ¡Qué gilipollas! Te lo he dicho, tío Te lo he dicho Debe estar hasta la polla, tío Debe estar hasta la polla, tío El Rengar Ya no le caigo bien, creo Buen Freddy Porque yo dije Se va a baquear ya Sí, va a caer los cojones Se acaba de llegar Este de base Ah, bueno, verdad Ni fue a base, verdad Ay, Dios Sabes que la hero Que nos hemos llevado Es insano, ¿no? Yo no sé tú, pero yo Ay, mierda Puse mal el ping Fuck Ah, bueno Se ha hecho al Drake Joder Se iba a decir que a rabia No estuviera el heraldo Ya, sí Me lo hacía ahora mismo La putea es que cuando Bot va bastante mal Es complicado hacerse los Drake Voy, voy yo ahora Porque en mí también va mal Hay presión de mid Y presión de Bot No puedo hacer mucho que llegamos Vamos, el Rangar está en la mierda El Rangar Tal cual Os baja Arios Os baja Arios Os baja Arios Os baja Arios Be careful En esta me saco la puta S Quiero mi puta S No No muráis No muráis Quiero mi puta S Bueno, se ha gastado la R Oye, tu madre no me escucha, ¿no? No Ah, vale No, Diego No vaya a ser que me escuches Mi puta S Y diga ¿Quién es el melón ese? Y tú Gago Y ella Cuánto ha madurado Os os puedo Os os puedo Escuchar Conto Te imaginas, tío Llegaré al corazón Viendo el panorama Creo que es mejor Voy a pulsar esto No me gusta Blitzkla Ya sé por qué no lo juego A ver, échame a mí la culpa, ¿no? Cabrón ¿Qué tal tu hermano, por cierto, tío? Pues, a ver En teoría bien, pero En teoría bien, pero Bueno Últimamente estamos cabreados El uno con el otro Así que no hablamos Estoy un poco harto de él Y él harto de mí Pero bien, porque os tocáis las pelotas mutuamente En plan No literalmente, sino A mí Él a ti, ¿no? Claro Pues, te pica mazo, ¿no? Ahora, eres su hermano mayor, tío Con poco que hayas hecho la vida, tío La envidia es buena, tío El KS, sí Sí, no es mentira Es broma Por si acaso se iba Mira, eh, eh Saco, chicos Saquete Me quiero robar mi blue Voy No tengo ulti, pero yo iría Le he metido el smite Bien, tengo así Sin hacer nada Tengo así Sin hacer nada No tengo gancho No, no, déjalo Si quieres, límpiate el rojo Ah, vino bien No tengo la E, qué putada Diego, aguanta Ah, te pillé, puto ¡Es ese! ¡El que tiene mi moco! Hasta ahora, tu vida carecía de valor Te llegaré al corazón ¡Vamos! Ahí, esa suscripción ¡Sí! ¡Vamos, nena! Cabrón Me hizo gracia que me se ha metido en tu ilusión Como, ah, sí Yo soy súper tan querido ¡Vámonos! Soy Isaac ¡Vamos! ¡Soy Isaac! Muchísimas gracias T4NF1K Gracias por la suscripción Eso es un crack ¿Tiraron F? ¿Desde cuándo es Gago Argentino? Le digo mucho a eso, tío Se me pegó allá Está pushado aquí Pero deberíamos ir medio Vale, yo es que estoy robando Jungle, así que En esta me saco la fucking S, tío En esta me saco una fucking S ¡Wiii! ¡Hago con taco! ¡Aaah! ¡Mierda! Lo intenté ¡No, no! ¡Aaah, no! ¡Hijo de puta! ¡Mis mocos, mis mocos! ¡Defenderlos! ¡A vida! ¡A vida! Bueno, a muerte, que digo ¡A vida! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Wii! Vale, he fallado Vale, he fallado otra vez ¡Hostia, vine a alguien! ¡Chao! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Por subnormal Bien Tendrías que haber oído Tendrías que haber oído Bueno, no, no, ahí ya no tenéis que verla Una vez Muerto Vale, ahí, Blizz ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me ha encantado! ¡Esa, eh! Que tenías que verla el básico Y has cancelado la animación Y ponías en salvo La puta vida Que le den por culo ¡Ay, flash este que no lo has visto! ¡Qué lamentable! Por favor, papá Calculado ¡Ay! ¡Made in Corea! Para despistar al enemigo Sí, sí, sí Me cago en la puta Otro Drey que se hacen de gratis Me cago en la puta Porque Es que a mí me toca ser de fin Es que no puedo hacer nada, tío Sí, voy yo a ello Voy yo a ello también Ahora te salto Papa Papasito ahora ¡Ay, coño! Le dicen que era la... Bueno Lo bueno es que si no saltas Tiene un C de mierda Voy, eh No, prefiero hacerme esto rápido Porque mira el minuto Estamos al minuto de 19-20 Y te lo hacen muy lento Claro, ya lo mato No está en el Joder, pues se ha estado en un huevo, cabrón Por 45 y 10 ¡Wiii! Mío A mí no me lo robas O sea, te dejo el heraldo Y me dices que me lo robo ¡Ay, joder! No, no, ok, ok Lo tendré en cuenta para... Jijiji Jijiji Buena, Diego, bien Buena, buena, buena Casi ¿Eh? ¿Me tiro? Nah, es que está ahí Voy, eh Vale, no ¿Ves? Está gala Joder, no me... ¿Para qué me meto? ¿Para qué me meto? ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a mi fortune! ¡Woochop! ¡Ay, Dios! Ya han muerto dos veces Vale, voy a dejar de... De morir Porque... No es sano Si, yo sé de uno Que si no, no va a sacárselo a ese ¡No! ¡Buena caja! ¡De verdad! ¡Vamos, tío! Esos brazos Los echaba de menos, tío Había gente Y solamente he pillado la caja Ves gente así de grande Una caja pequeña Y vas a lo pequeño Porque te gusta lo pequeño No, es que yo siempre elijo ¡La caja, la caja! Ya, sí, sí Buena eso O sea, ¿qué programa era ese, tío? Lo de la caja, la caja Era lo de... La... Elige entre tal y tal Y la caja, la caja Ah, eso es de los Simpsons también Lo de... ¡Ay! Eso es... ¿Qué quieres? ¿Un viaje no sé qué pollas? No sé qué hostias O un... O la caja Sí ¡La caja, la caja! Qué crack estoy hecho, por favor No, no, no Puede entrar, ¿eh? Puede entrar, ¿eh? Puede entrar Bueno, no Entra, 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 entra ¡Ay, puto, coming! ¡No, hijo de poe! ¡En el aire me ha pillado! ¡Zorra! Sinistro Si te ha sido honesto, ¿eh? ¿Cómo estás? Te veo ahí peleándote Eh, Miss Fortune Thanks Muchas gracias Miss ¡Y ahora te matan ¡Por gilipo! ¡Por gilipo! O sea La cosa es La cosa es que Miss Fortune Es gilipollas Tienes que parece un puñeco de herramienta de prácticas Tienes que mal Así que imagínate Hostia Hostia Eso Ahí te has pasado, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Eso es demasiado! Ahí tengo el heraldo ¿Cuánto le he quedado? 73 segundos Ya lo sé, hombre No me digas Es gilipollas no tanto, cabrón Porque ya me ha pasado Ya me ha pasado muchas veces Sí, ya, ya Lo sé Que le tiran un heraldo A una torre que está a 10 de vida No Y lo saco ahí Y esta tampoco es que sea El torrentable No podemos pelear ahora Tengo ganas de perder siempre Adiós Adiós, Blitz Fue un placer haberte conocido Este no es, ¿eh? Ya, ya, no No, me imagino No, no, ya Yo maté la... ¿No? No, no, no Que va Está viva Está más viva la puta copia A pesar de que los hombres Asuntan mejor No habrá medidas claras A mis fort Tú no le vayas así Desgraciada Que se lo ha leído Que yo estaba yendo para allá Es la guiri, tío Es la guiri Déjala Ay, ay, ay A la siguiente Sí que juego uno Sí, mejor Tío, es que Estoy jugando siempre Con los dos mismos campeones Estoy un poco hasta la verga ya Tío, es que sé, tío Juega con otros, pero Tengo un Garen que es súper complejo Nooo A ver, tengo... Qué buena esa Tengo... Eh, go, go Vas a entrar, go, go, go Hacedme caso A ver, estamos un poco lejos para entrar todavía Qué buena, eh ¡Qué buena, eh! ¡Oh, ese flash, por favor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hostia! Creí que iba a seguir caminando, cabrón No, no, no ¡Ay, ay, 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 ay! Me la voy a guardar para las otras Vale, a la que me preocupa No, es porque va del Shaco No, pero ¡Biego! ¡Bieguito, qué haces, loco! ¡Bieguito! Sí, vieguito, ya, pero... Sí, hacia atrás Y sí, exacto Voy para allá Voy para allá Sí, ¿pa' qué coño el agua? Soy gilipollas ¡Help! ¡Mis mocos! ¡Help! ¡Help! ¡Bleed, coño, corre más! ¡Joder! Hasta me he flaseado Para pillarle ¡No! Tío La virgen Tío, es que mi fortune es malísima Ay, Dios Oh, mi fucking ass Va, va, va Te lo haces, te lo haces ¿Te imaginas tú Que te roba la kill Por el puto brazo ese? Me parto ¡Oh, con la pasión! ¡Oh, que te la jodes! Sí, sí ¡Caí un rayito de lanada en el aire! ¡Param! ¡Tarantaram! Bueno, yo Tengo que Confesar Que no estoy haciendo Absolutamente nada Para este equipo Me he dado cuenta No hace falta Que lo confieses, tío Uno se da cuenta A ver, yo salgo en dos No, no llega más No, no Sí, se lo va a hacer Tiene el alma ya, tío ¡Qué asco! Yo lo siento A ver, también es que A ver, si en mil pierden Y en bot pierden Es que, tío Para hacerse en Drake Que se los cojones Un besito, Lifed Ríete, pero Voy igual que Miss Fortune Pero con más asistencias Joder Digo que es que Es que Estoy muy fuerte No lo sé Dímela a mí también, tío Hasta la polla De jugar Champa Intentar sacar La puta maestría 7 Y luego no sacarla Me da mazo de rabia, tío Encima no necesito una S menos Una S más, tío Una S Es que, olvídate Una S de las buenas S Hostia, estaría aquí Eh, eh, eh Estoy por ahí ¿La enganchas? No Ay Tengo calo, calo Bueno Uy Saco, sube No Se querrán hacer el balón Ah, mía Espera, espera 10 segundos Tengo Ya, en las plantas estaban No, va Pero además los dos El Rengar y el Saco No es Corona Lo prometo ¿Qué te aseguro? Eso era el Mendrita No es Corona Y lo escuchaba Ahí detrás El sonido El pitido Del respirador Sí Prometo ir Oh, no La caja, la caja La caja No Me mató La puta caja Me mató La puta caja Literal Literalmente Te he matado yo Hijo puta ¿Por qué lo cogiste? Es que Tío, jugar con todo No es que sea malo Es que no sé Cómo coño Haces estas cagadas Que no son cagadas Son cosas que haces Sin querer Pero la terminas Cagando a lo bestia Cagando a lo bestia Cagando a lo bestia No sé que era el real Cagando a lo bestia Cagando a lo bestia Estoy defendiendo El nexo En la torre De la base No se detiene Claro Fallé Fallé La buena Esa Ha hecho LOL Que zorra Que perra Que perra Punta Esa Aramia Está muerta Porque lo dice esto ¿No? Porque había bablilla Sí 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 Está muerta El puto corazón De los huevos A ver Voy a escoger a Garen Como mi compañero De 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 promesa Ahora me tira Ahora me tira el brazo Con blitz ¿No? Al menos Aunque no agarre Los huevos malos Agarra los de mi equipo Les doy coraje Con el brazo Con lo vacío Mala decisión Van a ir a bar No Pero no peleéis A ver Chicos Se la podemos hacer aquí En una de estas No lo sé Me refería Buenísima Pero no se ha muerto No Fue mala niña La última Tengo saco detrás Va El moco El moco Matarlo Matarlo Te vas a morir Te vas a morir Calla Viene Rengar Rengar salvaje Viene Rengar salvaje Saltó mal No Venga Me voy a escapar de todo A su puta madre Me han hecho un sandwich Joder tío Prometo que estoy mal Fue bueno Fue mala mía Metí la última Ay diooos Tío Adiós ese Adiós Te veía tan cerca Al principio Que iba 3-0 4-0 Todo feliz Bueno 3-0 Digo A ver Quiero un corazón de hierro No tengo ultis A mí no le he tirado A la A la zorra Muchas gracias al fan Suscríbete ya a mi canal De YouTube Ya que estás Y activa la campanita Uy Eso ha sonado super sexy Sí Uy Uy No me gusta No me gusta Están cerca del varón Ya Es que se lo tendré que hacer Ya casi No sé como coño Aún no se lo han hecho A ver Voy a bot A ver si puedo Eliminar yo a Rengar Habían hecho el varón A ver Joder Ivo y fallo Joder A mi fortuna Podría haber tirado una puta Eh Quizá Y a lo mejor Ralentizado un poco Ah pues hace lo mismo Que hacía antes Que cosa El El Medallón Sí Pensé que lo habrían cambiado O algo Pero no Está igualito Creo que le cambiaron Fue los números Pero Aquí hay que pelear Hay que intentar Vale Buen brazo Saco Es este Imagino Joder No hay que te No hay que hurt No hay que ir No hay que ir No hay que ir y ahora flash, venga, tu puta madre, venga, más cosas que hago en la puta, tío, en serio que partida, tío haz de un darme paciencia dame paciencia, porque como me des un arma te lo juro que... revientas a ti no, pero a ver, estaba bien esa, además le metió el CC de la CUC pero... es que todo el mundo con flash a veces es... ¿se hicieron los cuatro dragones? hombre, evidentemente, pero si habéis perdido 2 y habéis perdido 1.000 ¿qué coño voy a hacer yo con el Drake? no, no, ya, pero que yo les he visto hacerse 2 no sabía que ya llevan 4 la virgen eso sí, nosotros no hay mucho los dos heraldos pero no, no va a ser vídeo de mucho tampoco vale, vamos al Drake vale, a la mierda, Diego la última Miss Fortune a 1 no, hostia estoy bien a ver, Lid, voy a intentar salvarte, vale la fucking life bueno, se ha quedado en el intento bueno, no ha salido mal y como era Ari, ya la chiquita lulia es buen pelotín como es del corazón, tío, en serio y que no se hagan ese dragón si, se lo han hecho ¡pum, dragón! no, me ha movido mierda te va a salir el Drake mira, mira, mira mira como hace el Drake retirada ay, Dios un abrazo, Michi retirada demasiado no, me movió el Rengar y no pude meterle tío, va 3-0 es que, ay, Dios que, que, que ooooh, tío como aguanta tanto el saco se ha comido mi ulti se ha comido la ulti de Miss Fortune porque tu ulti es una mierda y Miss Fortune va a 2-10, creo 3-10 bueno, a esta vez te lo siento, amigo no a las drogas no a las drogas adiós ahora ahora tú contra nadie destino final wow pero no no, 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 no me voy a matar el dragón puta madre, saco ¡comeme los! ¡guitos! ¿sabes por qué me entendían a mí en todo el mundo? por el acento por lo malo que eres, hijo puta vale, bueno, nice good job, good job no te matan no te matan no te matan no, creí que iba a seguir la cabrona igual me he hablado muy pronto pero no te matan no te matan no te matan no, no te matan 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 No quitamos una mierda al varón, no, no, vámonos, vámonos, es que no, no, que no hacemos nada. Ya es muy tarde para cancelar esto. Vale, es mi tema, da igual, se me perdona. A tomar por culo, tú muertos. Has salido bien. No, me, lo creo. Come back baby, come back. Todo es mi, todo es mi, todo es mi. Go, 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 go. Give me baby one more time. 30 segundos flash. Ah, buenísimo, ahí está. Hay que matar ahora, hay que aprovechar ahora. Que no se les pega en ese, en plan, meterme ahí a full. Va, 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 va. Diego, pero pilla el alma, ¿no? Bueno, a ver, es Nami, ¿verdad? Bueno, a ver, es Nami. Venga, tenemos 10 segundos más, 10 segundos más. Nah, pues ya, pues ya, go. Torres, Torres, Torres y terminada la partida. No me jodan los que hemos ganado. La única buena teamfight que hemos hecho en toda la partida. Ah, no me he tirado. La única teamfight de toda la partida. Hemos puto ganado esta partida. Ya está, me voy, adiós chicos.